Hola Géminis, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu lectura de las cartas de tarot general y atemporal. También tenemos números de la suerte, afirmaciones positivas. Vamos a decretar bendiciones para tu signo, así que quédate conmigo hasta el final. Vamos a ver, uff, cómo empezamos de fuerte Géminis, cómo empezamos de fuerte. Ah, viene tu recuperación, gracias a tu inteligencia, gracias a tu capacidad, gracias a tu fuerza, gracias a tu magia, te recuperas, mira a este mago maravilloso, la primera carta de esta primera lectura que te representa a ti con inteligencia, con capacidad, con herramientas para salir adelante, para recuperarte. Me aparece este siete de espadas que indica que hay recuperación y hay un cierre de un ciclo, ¿ok? Y por último, este haz de espadas, una muy buena carta que me indica que vienen buenas noticias en materia de dinero y de trabajo. Hay algo que se recupera, se recupera por fin esa pensión alimenticia, esa pensión por jubilación, se recupera esa liquidación que te debían, ese dinero que te estaba debiendo alguna persona se recupera, ¿gracias a qué? Gracias a tu inteligencia. También puede ser gracias a la participación de un abogado, de una abogada que te trae buenas noticias. Así que felicitaciones. Ya vamos a complementar con otras cartas. Bueno, en materia de relaciones parece que se hace un cierre de un ciclo, ¿ok? No te indico que vas a volver a tener una relación con esa persona. Y ojo, cuando hablo de relaciones no me enfoco exclusivamente en relaciones de pareja. Puede ser una relación con un hermano, con una hermana con quien había roto relaciones por algún tiempo. Yo veo que se puede recuperar o por lo menos se puede hacer un cierre de ese ciclo, ¿ok? Yo veo que hay comunicación en estos días con esa persona. En materia de salud parece que tienes buenas noticias. El médico, la doctora te dan buenas noticias sobre tu recuperación. Las cosas están marchando bien. Así que Géminis, en principio, felicitaciones de esta primera lectura. Parece que va a ser muy buena. Ojo que no es para todas las personas. Hay cientos de millones de personas con tu signo. Así que vamos a hacer más lecturas después, ¿ok? Mira, uf, uf, qué buenas cartas, Géminis. Estamos muy bien, ¿ah? Mira que me aparece no solo la magia, sino la fuerza. La fuerza que tú tienes dentro de ti para salir adelante, para avanzar. Me aparece el dos de copas, una carta que me indica que no estás sola, no estás solo. Hay alguien que te apoya, hay vínculos favorables para ti. Y por último, este loco maravilloso que indica que hay un nuevo camino que se abre ante ti. Así que felicitaciones, Géminis. Mira, en materia de dinero y de trabajo, parece que esta buena noticia que tú recibes de este abogado, parece que le ha estado poniendo mucha fuerza para el desarrollo de esta situación, para la recuperación. Ojo, también ahora me aparecen nuevas interpretaciones. Este dos de copas me puede hablar de una sociedad, de alguien que quiere ser tu socia, tu socio para un negocio nuevo. Esta carta del loco me habla de emprendimientos. Esta carta me habla mucho de negocios. También me aparece la fuerza que me habla de tu capacidad para sacar adelante este negocio. Entonces, me podría estar indicando que había una persona que estaba interesada en unirse contigo para abrir esta sociedad y que esta persona necesitaba cobrar unos dineros, por fin lo ha hecho y ahora ustedes pueden iniciar este negocio. En materia de relaciones, parece que esta relación podría mantenerse, pero sería un nuevo inicio. O puede que el cierre del ciclo que yo te había mencionado abre el camino. Y aquí, si quiero ser específico, abre el camino para una relación romántica con una nueva persona. Yo veo aquí una nueva aventura, un nuevo camino que se abre ante ti. En materia de salud, me puede indicar, bueno, esta carta es maravillosa. Me habla de recuperación de la salud. Esta me habla de la recuperación de tu fuerza, de tu vitalidad. Y este loco me indicaría, ojo, que puede haber no solo la medicina científica, de la que yo te estaba hablando al principio, sino también un poco de medicina natural, medicina tradicional. Esta carta del loco me habla de medicina complementaria, que puede ayudar también en el tratamiento. Así que, felicitaciones. Veamos qué más me dicen las cartas, Géminis. Géminis, mira ese dolor, por fin se va. Yo veo que las cosas empiezan a salir mejor. Ha sido doloroso, ha sido difícil, pero yo creo que las cosas por fin empiezan a verse bien. Por fin empiezas a ver la luz al final del túnel. Me aparece el juicio, una carta muy interesante que me habla de tu buen juicio, de tu inteligencia, de tu lucidez. Pero también me aparece este tres de espadas. Y el tres de espadas sí me habla de esa tristeza, de esa angustia, de esa preocupación que tú estabas sintiendo. Por último, este cinco de oro. Si tú ya me sigues por algún tiempo, sabes a qué se refiere esta carta. Me habla de la luz divina sobre ti. Me habla de cómo Dios te está mirando desde el cielo y también junto a él o junto a ella. Depende cómo concibas la divinidad. Pues esas personas que te antecedieron, que ya trascendieron. Ese papacito, esa mamacita, esos hijos, esos hermanos que están en el cielo, te están mirando, te están mandando su amor. Ok, en materia de dinero y de trabajo, parece que debes tomar una buena decisión con respecto a esta propuesta de sociedad. Si es que esa interpretación cabe contigo, resuena contigo. Si es que es la idea de recuperar un dinero, me dicen las cartas que lo vas a recuperar, pero quizás no completamente. Si te debían una liquidación, por ejemplo, quizás lleguen a un acuerdo para que te paguen, pero no te van a pagar la totalidad. Yo veo aquí cierta tristeza. Si es que es un acuerdo para cobrarle a alguien que te debía dinero, lo mismo. En materia de relaciones, me dicen las cartas que todavía va a persistir, cierto, ciertos resquemores, de alguna manera resentimientos por esta situación que se recuperó. Sí se logró recuperar, pero mira que no se recupera en su totalidad. Este personaje está consiguiendo cinco de las siete espadas. Las otras dos tiene que dejarlas. Entonces, evidentemente en esta relación que se rompió o que transcurrió por algún tipo de dificultad, hubo cosas que todavía te van a generar dolor, te van a generar tristeza. Pero mira, si es que tú confías mucho en la divinidad, vas a poder sobrellevar este cierre del ciclo. Como te digo, no implica necesariamente volver a estar con esa persona, sino que hay un cierre de ese ciclo con dolor. Pero yo veo que las cosas van a salir bien a la final. Y en materia de salud, me dicen las cartas que viene la recuperación, quizás una recuperación un poco lenta. Pero en todo caso, si es que tú mantienes siempre o constantemente estos análisis de estas revisiones médicas, veo que las cosas van a empezar a salir muy bien. Paulatinamente, pero van a salir muy bien. Bueno, vamos a ver una segunda lectura para mi gente bella del signo Géminis. Como te digo, no todas las personas comparten el mismo destino. Por eso es importante hacer varias lecturas. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas, me puedes acompañar los martes y los viernes en las lecturas de tarot en vivo. Totalmente gratis. También me puedes escribir por si lo que tú quieres es una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que te conviertas en miembro del canal. Si lo haces, me estarás apoyando, pero también tendrás acceso a beneficios exclusivos. Como por ejemplo, lecturas de tarot en vivo solo para miembros. Y también contenido exclusivo para los miembros. Vamos a ver qué me dicen las cartas en esta segunda lectura. Géminis. Géminis, seis de oros. Una carta interesante para comenzar. Caballero de copas y el juicio. Bastante interesante. Mira, este seis de oros me indica que tú pides algo a alguien. Ya vamos a ver de qué se trata. Pero hay una petición. Y esas peticiones siempre son importantes. Pedid y se os dará, dice la Biblia. Me aparece este caballero de copas que me habla de tú, de cómo te lanzas hacia cosas que albergas en tu corazón. Y por último, me aparece esta linda carta del juicio. Una carta que ya apareció en la lectura anterior y que me habla de tu inteligencia, de tu capacidad para tomar decisiones lúcidas. Bueno, en materia de dinero y de trabajo, al parecer hay la posibilidad de tener una deuda para comprar una casa o comprar un carro en particular. Es un bien un poquito costoso. Por eso yo veo que es necesario acudir a este préstamo. Podría ser incluso un préstamo a través de tarjeta de crédito. De todas maneras, me parece que es una gran, gran adquisición. Esta carta me indica que lo has hecho con mucha inteligencia. No solo guiándote por tu corazón, que también, pero también por tu inteligencia. En materia de relaciones, parece que tú le pides algo a una persona de signo Pisces, de signo Cáncer o de signo Escorpio. Esa persona está muy unida a ti. Puede ser un hermano, una hermana, un familiar, una pareja naturalmente o alguien de tu interés. Pero yo veo que lo que le estás pidiendo es algo que ya lo habías pensado por algún tiempo. Ya vamos a hacer una lectura con más cartas para ver de qué se trata esto. Y en materia de salud, yo veo que pides ayuda. Puede ser ayuda médica. Yo veo que es muy lúcida esa decisión. Ha sido una decisión muy inteligente de tu parte. Y veo que las cosas van a salir bien porque lo has hecho a tiempo. Bueno, veamos qué más me dicen las cartas. ¡Upa! ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esta reina de copas! Me gusta. Diez de espadas. También es bella carta. Y el cuatro de espadas. Mira, me aparece esta reina de copas. Una muy bonita carta que me habla de generar, generar riqueza, generar prosperidad, generar vida también. Ya vamos a ver por qué. También este diez de espadas. Recuperación. Después de este valle oscuro, difícil, llegas a salir adelante. Llegas a iluminarte. Muy buena carta. Y este cuatro de espadas tiene algunas interpretaciones. Una de ellas es descansar, estar en un periodo de inactividad. Hay que esperar y ver cómo se van desarrollando las cosas. Puede hablarme de eso. En materia de dinero y de trabajo, esa nueva casa va a ser fenomenal para ti. Ese nuevo carro es algo maravilloso para ti. Algo que te llena de ilusión, pero también que te va a ayudar a salir adelante. Económicamente, socialmente, emocionalmente. Yo te veo muy feliz, pero no todo depende de ti. Hay algunos trámites que hay que seguir y esos trámites se demoran. Es lo que me dicen las cartas. Yo veo que hay este compás de espera que tú tienes que transcurrir. En materia de relaciones, ojo, ojo, te une mucho con el tema de salud. Puede hablarme de personas del signo Géminis que están en un proceso de tratamiento de fertilidad. Porque esta carta me puede hablar mucho de embarazos. Así que si estás en un tratamiento de fertilidad, me dicen las cartas que hay recuperación, que hay sanación. Esa fertilidad va a venir hacia ti y puede venir ese embarazo que tanto deseaban. Así que felicitaciones. En materia de salud, ahora sí específicamente, me dicen las cartas que este pedido que tú tienes de ayuda al médico. Me dicen las cartas que te va a permitir avanzar, que te vas a recuperar totalmente. Y quizás el médico te ordene, eso sí, unos días de reposo. Esta carta me puede hablar de reposo. Ok, vamos a ver, Géminis, qué más me dicen las cartas. Uy, qué bonitas cartas. Géminis, como que estamos de buena suerte para esa recuperación que tanto mereces y que tanto deseas. Uf, se acotan las lecturas, se acota la lectura. Felicitaciones, porque yo veo que viene una casita por ahí. Esta sacerdotisa bellísima, una gran carta que me habla mucho de intuición, de inteligencia, de cosas nuevas, de aprendizajes nuevos. Muy bonita carta. También me aparece ahora sí este cuatro de copas, una carta que me habla mucho de casas, de compraventa, de locales. También me habla de sueños cumplidos en general. Y por último, este haz, terminamos con broche de oro esta lectura. Este haz de copas, una carta que me habla de tu corazón, de cómo está latiendo de felicidad y de alegría. En materia de dinero y de trabajo, este préstamo al parecer es para comprar una casita. Y es una casita porque ya la familia está muy grande. Quizás puede venir con un bebé, como te decía, no necesariamente tuyo, puede ser de una hija, de un hijo tuyo. Y esta nueva vida y esta nueva circunstancia de vida te lleva a tomar la decisión de ir a una casa un poquito más grande. La veo muy bien, te veo muy feliz, te veo muy contenta. De mi parte, mis felicitaciones, disfrútalo mucho, bendiciones a tu hogar, sea nuevo o sea en el que tú ya vives. En materia de relaciones, yo veo, bueno, puede ser este tema de tener un bebé. También me puede hablar de pedirle a alguien para que te ayude en algo. Puede ser pedirle a esa persona que te reciba en su hogar por un tiempo o puede ser que esa persona venga a vivir contigo. Ok, de todas maneras, yo veo mucha, mucha predominancia de personas de signo Pisces, cáncer o escorpio. Y en materia de salud veo que regresas a la casa completamente curada, completamente curado. Las cosas van a estar muy bien si es que es este tema de salud y fertilidad, pues todo sale muy bien. Mis felicitaciones, grandiosa lectura, Géminis. Yo estoy muy contento. Vamos a ver una tercera lectura, eso sí, por si las primeras dos no han resonado contigo. Aunque algunas personas a veces me cuentan que les resuenan dos o incluso las tres lecturas o algunos elementos de cada lectura. Por favor, recuerda ponerle un me gusta a este video, sí, comparte también los videos del canal con tu familia, con tus amigos, para que el mensaje llegue a más personas. Y también te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Vamos a ver una tercera lectura para mi gente maravillosa del signo Géminis. Géminis, oh, qué bien. Me encanta comenzar con lindas cartas. Esta estrella maravillosa, guarda la esperanza, el mundo va a ser tuyo y te vas a recuperar completamente, Géminis. Qué bellas cartas, de verdad. Mira, me aparece la estrella, una bellísima carta que me habla de esperanza, me habla de buena suerte a futuro. También me aparece el mundo, una carta que me habla de horizontes abiertos, de caminos que se abren frente a ti. Y este 10 de espadas, una carta que me indica que viene recuperación en todos los aspectos. Así que Géminis, en materia de dinero y de trabajo, se abren las oportunidades para un nuevo trabajo, se abren las oportunidades para una migración. Esta carta en particular me habla mucho del exterior, por eso también puede hablarme de otra ciudad. Me puede hablar de un cambio de casa también, pero cambios en general que se abren frente a ti y que te van a permitir sanar, recuperarte económicamente. Puede hablarme, claro, de un negocio propio que te permite o un emprendimiento que te permite tener más ingresos. En materia de relaciones, me dicen las cartas que hay una sanación, una recuperación de algún problema pasado, quizás de alguna pelea, una discusión con una persona importante para ti o una discusión que ya hizo que terminara una relación y que te había dolido hasta ahora. Y ahora empieza a recuperarse tu corazoncito. En materia de salud, recuperación total, todo sale muy bien. En particular, si habías tenido problemas relacionados con intestino, con el recto, con el colon. Sí, me dicen las cartas que viene recuperación. Ok, vamos a ver qué más me dicen las cartas. Bien, seguimos bien, Géminis, felicitaciones. Y aquí estás tú, justo en el medio de esta tercera lectura. Mis felicitaciones, mis felicitaciones, lindas cartas. Mira, el nueve de oros me habla de prosperidad, de abundancia, no solo de dinero, sino de bendiciones en general. Por otra parte, este caballero de espadas habla de ti. Las espadas hablan del elemento aire, que es el elemento de tu signo. Y por último, este haz de bastos que me indica que hay un inicio nuevo. En materia de dinero y de trabajo, parece que esta apertura que se presenta frente a ti es para un tema de trabajo o un negocio propio, un emprendimiento. Ok, puede ser claro una migración, vas a trabajar a otro lugar. En todo caso, yo te veo con mucho entusiasmo, con mucha energía. Quieres lanzarte a conquistarlo todo y eso, con esa voluntad tan fuerte, tan férrea que tú tienes, lo vas a lograr. En materia de relaciones, parece que esta relación que se recupera, parece que tiene mucho que ver con temas de relaciones románticas. Parece. El haz de bastos me habla mucho de pasión y normalmente sentimos pasión por las personas en quienes tenemos algún tipo de interés romántico, ¿verdad? Y en materia de salud, yo veo que recuperas tu vitalidad, recuperas tu fuerza. Si es que habías estado con debilidad corporal, debilidad incluso mental, te sentías muy cansada, muy cansado, no querías hacer nada. Yo veo que recuperas esa vitalidad que siempre te ha caracterizado, Géminis, y sigues adelante. Y vamos a ver qué más me dicen las cartas en esta tercera lectura. Géminis, Géminis, estamos muy bien, ¿ah? Viene con contratos de este nuevo trabajo, al parecer. Estas relaciones vienen con un compromiso. Qué bonitas cartas. Mira, me aparece esta reina de bastos, una carta que me habla mucho de interés, de deseo por crecer, de deseo por trabajar, por avanzar. También este tres de copas me habla mucho de compromisos, de acuerdos. Y por último, este cuatro de bastos, una carta muy bonita que me indica que hay ayuda, hay apoyo a tu alrededor. Así que una lectura muy cerrada, muy bonita. En materia de dinero y de trabajo, este nuevo trabajo viene con contratos, viene con legalidad, viene con acuerdos. Incluso si es que es un negocio propio, pues ya vas a tener acuerdos con algunos clientes. Puede ser un acuerdo con una persona en calidad de socia. Esta persona, este cliente importante, esta socia importante o esta persona que te contrata parece que es una mujer de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario. De todas maneras, es una ayuda muy importante para ti. También puede ser que esta mujer te ayude a conseguir este trabajo. Bueno, en materia de relaciones, parece que hay una relación de mucho compromiso con esta persona. Una persona, como te dije, Aries, Leo o Sagitario en su signo. Mucho compromiso para ayudarse mutuamente, para creerse mutuamente y eso es muy agradable. Y en materia de salud, también te veo muy feliz, muy contenta. Esta ayuda médica ha sido fenomenal para tu recuperación. Te veo además muy comprometida, muy comprometido con el tratamiento y las cosas van a salir muy bien. Así que vas a recuperar toda esa energía, esa vitalidad que siempre has tenido, Géminis. Y yo estoy muy contento por ti, muy orgulloso. Sigue adelante, te mando muchas bendiciones. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con cariño. La letra que me aparece es la letra D. D en el nombre o el apellido de alguien que viene con buenas noticias y los números de la suerte para estos días. Son el número 6, el número 5 y el número 1. 6, 5 y 1 los números de la suerte. Vamos a ver ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones. Por favor, estas afirmaciones repítelas con mucha fe, con mucha esperanza. No te olvides de escribir amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida. Y si es que tienes algún deseo en particular, algo que quieras atraer hacia ti, pues anótalo abajo en los comentarios para que todos pongamos un amén. Te mandemos nuestro cariño, nuestras bendiciones y de esa manera tus sueños se vayan cumpliendo. Por favor, recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por acompañarme hasta el final del video. Vamos a ver las afirmaciones. Yo soy luz. Yo soy alegría. Yo soy inteligencia. Yo soy avance. Vamos a repetir. Yo soy luz. Yo soy alegría. Yo soy inteligencia. Yo soy avance. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida abundancia, prosperidad, que lleguen y lleguen como lluvia bendiciones a mi alrededor. Y que yo pueda también compartir esas bendiciones con el resto de personas. Decreto para mi vida mucho compromiso con mi felicidad, con mi alegría y con la felicidad y la alegría de las demás personas. Y decreto para mi vida mucha energía, mucha fuerza para trabajar, para esforzarme cada vez en mi crecimiento personal, profesional y espiritual. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.